Buenas tardes, ayer Ayer, ayer teníamos bañándonos en bolas desde la mañana a las 5 de la mañana Pero diga Maru, es muy pobre, yo tengo que ir al agua Vamos, vamos, está muy feliz O no, por eso, no es que saca, nosotros íbamos a la playa 3, 4 ¿Qué? Un poquito más Así, claro Pero eso es la porquería que es la playa Hablas de sexo como que nada, de economía Como un psiquiatra de psiquiatría Como un enfermo con el doctor Tú que te saltas todos los pasos preliminares Tus pantalones son los portales Cuando tus brazos en el salón ¡Vámonos! Hablas de sexo como interceso, mandamiento La fortuna, la no respeto Con esto que es intelectual Cuando me miran tus ojos, son malas de un sur Contigo es fácil sentirse tranqui Yo, que cuando yo me enamoraba Yo, que no mi vida es especial Cantando No se desmine a tu argumento Cuando me veo en tu apartamento Con tu siluetra en ropa interior No, 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 no Yo me enamoraba de colegiado De la pureza y de pereciada Yo te confieso que a mí me asusta En tu salón de la cama sufre ¡No te gastamos con un corazón! ¡Cambando! 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 ¡Aplausos! Habla perfecto como quien habla de tu valía Como el albón con sabor y tija Con esa voz que lo fumé con Importa porque entre las tabanas Que después de tu antigua Oye, te pedí De tu gracia, con mi cuidado Habla perfecto como quien habla de los palabras En el Congreso he diputado Con la intención de un voto a favor Habla perfecto sin enterarte Que estoy temblando Y ni siquiera me estás tocando ¿Qué dices? Que cuando yo me enamoraba Pero mi hija es la bestia No se repite ni a tu argumento Cuando me veo y tomas abrigo Con tu silencio y ganas de Dios No se repite ni a tu amor Que cuando niño me enamoraba No se repite ni a tu amor Pero mi hija es la bestia No se repite ni a tu amor No se repite ni a tu amor ¡Oh! Esto es lindo Es como muy confesionado Ticenopareja Que no se atreven a votarse las cosas Ya está Porque no hablan de senno No, no, no Lleva año juntos a quien ni siquiera dice a mí que va muy importante ¿Te gusta esto? ¿Te gusta esto? ¿", ¿cuches? Entonces, si yo le digo Óraleogg Si te gusta, puedes decir... Si, si, si... Ya estás así con arruinido, ¿verdad? Te voy por arruinido, ¿no, amor? Yo voy subiendo, ¿no? Si ustedes dicen... No, 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 o si... Me gusta el texto de Dondo Si, si, si... ¡Ay, oh, perro! Y si conmigo muño mejor... Si, si, si... Y eso era... La bola china... Si, si, si... Tiene un anillo... ¡Qué vibrador! Si, si, si... ¡Vámonos! Yo... Enamorado... Yo... 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 ¿Qué? Yo... Yo... ¡Vámonos! ¡Vámonos! No, 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 no... Yo... de la pureza y de la herencia. Yo confié sus caminos, sus en sus talones, de la casa, un traidor de la casa, un consolador. Quiero un condón con sabor mentón. Doy a la peli que me enseñó. Este es mi frente, me impresionó. No, 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 no. ¡Gracias!